Tener la certeza de que tu ser querido está siempre bien acompañado es fundamental porque te da tranquilidad saber que lo van a cuidar con el amor y la atención que vos le darías. En eso Amec marca la diferencia, porque los acompañantes de Amec son fantásticos. Yo se los recomiendo. Informate sobre todos los beneficios de nuestros servicios de compañía en Amec.uy o por el 2480 1212. Hace 30 años Amec te hace bien.